. Gustavo González y Rafa Mora estallan en Sálvame, eres más tonte de lo que pensaba. El extronista de Miig mencionó a la expareja de González y madre de sus hijos, palabras que terminaron en una batalla dialéctica. Los dos colaboradores de Sálvame estaban debatiendo el triángulo amoroso conformado por Mónica Hoyos, Carlos Lozano y Miriam Saavedra, cuando Rafa Mora salió en defensa de Mónica alegando que lleva ya tres meses en silencio y sin acudir a ningún programa. . Tras estas declaraciones, Gustavo González salió a defender a Miriam Saavedra y la tensión se cortaba en el aire con un cuchillo. . Mora, lejos de quedarse callado, señalaba, te lo tomas a pecho y te defiendes a la gente y no a la madre de tus hijos, a lo que González sentenció, eres más tonte de lo que pensaba. . Una de las cuestiones que más afectan a Rafa Mora es que se ponga en duda su inteligencia, por lo que el enfrentamiento continuó, no te voy a decir lo que pienso de ti públicamente. Esta soy muy alteradito. . Con esa efusividad no defiendes a personas que te toca defender, y ahora defiendes a alguien que no te toca nada. . El plató de Sálvame estaba atónito tras estas palabras, y Gemma López intervino para que sus compañeros entierren el hacha de guerra y le recordó a Rafa Mora que él también tuvo una relación junto a su pareja de la que los medios se hicieron eco. . Por último, el extronista recalcó, la mía no hacía striptease por 8 mil euros ni vendía moneditas abuelos de 80 años, no me toques lo pies. .